El muro fronterizo entre México y San Diego se vincula con la separación y hasta la muerte, pero en nuestra frontera la barda metálica también es sinónimo de unión y de vida. Así es, hoy en la primera parte de un reportaje especial veremos cómo las plantas han creado lazos entre las barreras. Claudia Rodríguez tiene los detalles. Es la encelia californica, es una planta costera, siempre verde, que da unas flores amarillas, muy bonita y muy aguantadora en toda la región. Esta es la planta que se acaba de poner, es la salvia blanca esta. Martín muestra lo bien que se han adaptado las plantas que desde hace un par de años han sembrado en un jardín que no se parece a ningún otro en el mundo. Queremos que este jardín represente un espejo en donde existan las plantas nativas de un lado y de otro y que no interfiera a un muro para separarlas. Crecen tanto de un lado como de otro. Este es el jardín binacional. Una parte está en Tijuana, México, la otra en San Diego, del lado de Estados Unidos. Enormes columnas de sólido acero lo separan, pero a la naturaleza eso no le importa. Las plantas no tienen fronteras, ni las plantas, ni la fauna. O sea, realmente aquí vemos un ejemplo como cruzan tanto los aves, los animales y bueno, sobreviven en esta urbe que finalmente los humanos somos los que tenemos dividida. Tollón, suculentas, agave, encelia calofórnica y hasta la mística salvia usada por los indígenas para la purificación son parte de una docena de variedades de plantas nativas de este punto de las Californias que han encontrado un sitio en este jardín de 350 metros y que se extiende entre ambos países. Este ejercicio es muy rico porque invita a la comunidad de ambos lados de la frontera a venir a compartir un tiempo con la naturaleza y a convivir en este punto que físicamente está dividido, pero que bueno, finalmente de corazón no quisiéramos que lo estuviera. El Jardín Binacional surgió hace un par de años, un grupo de organizaciones lo impulsa y todos los domingos voluntarios se reúnen en ambos lados del muro para forestar, limpiar, plantar y sobre todo convivir. El principal es crear amistades a través de barreras o a pesar de las barreras. Otra meta es dar a conocer la importancia de las plantas nativas que cumplen una parte esencial en la vida de los ecosistemas costeros de la región. Son plantas de los ecosistemas costeros nativos de aquí de Baja California, han sido seleccionadas de acuerdo a lo más representativo que tenemos aquí, está el tollón, la salvia, la encelia californica, son plantas que si vas en el camino de aquí a San Diego o de aquí a Ensenada, las vas a ver en las varias costeras a tus lados cuando vas manejando. El Jardín Binacional cumple así con un doble propósito, rescatar y fomentar el conocimiento de plantas endémicas y al mismo tiempo demostrar que el muro fronterizo también nos une. Otro factor de unión que se da en el muro es la fe. Mañana los llevaremos a presenciar lo que han denominado como la comunión binacional.